Ay, el amor, no extrañas el amor Te amo, María, te amo Y yo te adoro, Esteban Jamás dejaré de amarte Júrame que nunca nos separaremos Te lo juro, te lo juro Ese juramento era mentira Igual que el amor que Esteban decía tenerme Yo lo amé Lo amé como jamás había amado a nadie Pero todo ese amor que un día le tuve Hoy se ha convertido en odio La amas Amas a la rosa Nunca volveré a amar Nunca volveré a amar Como me amaría Y es la verdad Nunca volveré a amar a ninguna mujer Como me amaría Nunca Nunca